Ah Bueno y ahora si gente vamos a comprar dicen que vamos a ir a un lugar que venden pollos asados vamos a comprar pollo le dicen los pehuesú ajá y después vamos a la próxima ruta vamos a quitar los 4x4 vamos a tener tentación vamos a dejar que plasmó aquí el jeep de natividad acaba de bautizarse en donde estamos el día de hoy se llama como el desobediente el desobediente así mismo y está aprobado por todo el grupo que tenemos aquí el desobediente se llama ahora vamos a ver si yo logro sacar una foto bien criminal aquí bien criminal vamos a ver vamos a ver y tenemos aquí a sin lo que voy a llamar a los pájaros mira los allá arriba ajá jajaja y ahora nos vamos a detener a conocer otra persona que siempre nos envía regalitos para allá para la tienda eres amante a los quesitos mira eso mira que cosa más linda pero yo con las manos vacías no me voy mira eso pan con queso y guayaba jaja que lindo y quienes se quiso ver con el grandote de verdad vamos a enseñarle por aquí para adentro mira eso gente mira esto allá abajo y por si acaso era que muchas gracias muchas gracias por recibirnos aquí la paradería verdad que todo muy espectacular muy bonito verdad que si tanto estamos todos comprando el pan con queso quesito para llevarlos para la ruta ustedes tienen que ver esto porque yo tengo que grabarlo entregué dos libras de pan porque el jeep tiene más espacio y mira donde la guardaron mira donde guardaron el pan me caso yo en la potoroca hay que comprar el pan entonces era la tostadora imagínate a mi no me viene porque yo no lo puse a mi no me viene porque yo no lo puse mira tu fuiste tu ryan que? mira el pan yo lo había puesto para acá jajaja miren el pan como quedo mira mira quedó a manera de que era una plancha hay que grabarlo así entonces si si para que se vea de canto no mira eso pero ni modo pero sabes que? lo vamos a rellenar igualmente se va jajaja bueno y ahora es que se puso interesante este video las trozas son las trozas y saluda a familia Alecito estamos pasando por la casa de él yeey taller Alecito mecánica especialmente de Cherokee gente ahora si te digo yo que es mi primera vez que me voy a meter a las trozas lloviendo y voy a echar de menos a mi ogro ay las ogro hubiesen allí relajado con ese pango pero no hay miedo vamos para allá los y hombre se puso bueno esto esperemos que vaya para donde vamos estemos a ito la loba tim la loba miro ahí mira's ahí esas me gustan me gustan esas así no se como es que le llaman pero a mi me gustan esas así en plegas de miño en esa casa vamos a ver si sale que le voy a dar la sorpresa Vamos a saludar Vente, vente, vente Mira Alecito, sabes que es la primera vez Que vengo a las trozas mojado Tú sabes que siempre que hemos venido Me toca seco Hay una área de articulación buena Vamos a estar bueno Qué pena que no tengo las ogro Hay que grabar el pipo abajo Ahora sí que la gente va a gozar Porque lo que estaban comiendo era gofio Yo creo que yo debería bajar las swamper Como a 5 libras Porque esto Las trozas es fango colorado Pero del sólido Colorado, plegostoso Vamos a bajar goma No vamos a chistear Bajar cola como es en plegostado va a ser peor Bajamos el cat a 5 libras Y están bajando el blackjack a 5 libras también Kenes está a 5 Y mandamos a que bajara también Sayajin 5 también Parece que esto va a estar muy entretenido Terminemos de subir toda esta cuesta Por todo ese barro hasta allá Vamos a estar ya en el terreno de Bad Bunny Así que espero que lo puedan ver Vamos a estar ya en el terreno de Bad Bunny Así gente Empezamos aquí La ruta Que se va a estar bien sabrosa Bueno y aquí es donde la cosa Se empieza a poner buena gente Fácilmente estuvimos media hora subiendo 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 Vamos a ver Vamos a ver Que bonita se ve esa foto Vamos a ver Porque de verdad que Se ve muy bonita Para más de los white Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ya lo subí por esa cuneta y le llega hasta la Andrés y va a querer tirarse ahí abajo ¡Dia diablo! Mira eso ¡Dia diablo! ¡Dia diablo! ¡Dia diablo! ¡Dia diablo! ¡Dia diablo! no es tan fácil casa llena tranquilito que raro tranquilito no porque es que cuando yo ando con gente yo le disuado que se siente andar en el carro se siente super chévere no tengo que enfadar el menos de las tanis tan limpia así que yo estoy y estoy como un capa atrás está de hecho hoy enamorado empezaron los problemas nos quedamos atollados quien te dijo eso es que ya estaba queriendo no 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 gente esto aquí es un boquete aquí bien heavy acá también vamos a ver cómo lo hacen los muchachos primero que viene por ahí es alecito y y y y y y Antes la cosa se puso buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya están subiendo Tenemos el guardia de aquí del monte Manda, manda a pasarlo Viene, 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 viene Que voy a enviar al carro No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 Bueno, yo creo que por fin llegamos al tope de la montaña. Supuestamente esta es la parte más alta. Bueno, aquí no vamos a mirar nada porque con el clima como cambió, yo les quería enseñarles una parte de Puerto Rico, pero pues vamos a ver la neblina. ¡Vamos! Bad Bunny, Bad Bunny, baby, allá abajo. Allá es que está el terreno de Bad Bunny. Todo esto que estamos grabando, gente, todo esto que estamos grabando son los terrenos de Bad Bunny. No cualquiera llega aquí, pero por supuesto que él tiene su camino de entrada privada totalmente, y no le tienen que pasar por donde nosotros pasamos. Quiere eso decir que pronto este camino va a estar cerrado. Llegamos a la casa de Bad Bunny, este es el terreno de él. ¿Y quién más me dijiste quién es el otro? Yadiel Bolinas. Ahí está. ¿Las trozas verdaderas aquí? Las verdaderas trozas. Ese camino que corrimos ahora mismo son las verdaderas trozas. Las otras, como estas las habían cerrado, las otras pues se les dejó el nombre. Pero estas solas verdaderas. Que ya pronto imagino que cuando empiecen a construir aquí, se acabó. Se va, pero llegamos. Y el aguacero también. Estamos todos aquí, disfrutando. Anthony, ¿habías venido aquí? Vine una vez, pero hace dos fines de semana, pero no llegaste aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Contento por la guagua? No, funciona. ¿Cómo se está portando? Como un jota acá de esos. De verdad, impresionante, ¿verdad? De verdad que sí. De bueno. Ahí ha demostrado que en todas las rutas que le hemos llevado, se ha portado como toda una maestra. Cada vez le modifican cositas más y más. Y cada vez está mejor y mejor, ¿verdad? La última modificación fue Bestial. Sí, fue High Steering. Exactamente. De verdad que sí. De bueno. Todos los carros están trabajando. P.S. Aquí todo el mundo quiere algo. Acá quiere Dana 44, acá P.S.C. ¿Qué tú quieres? P.S.C. también. Sí. Ya Alecito tiene P.S.C. Jaime lo tiene todo. Ja, ja, ja. Sayayín, ¿cómo te sientes aquí? ¿Contento? Ay, yo me siento en mi clima. ¿Y esa máquina? No, brutal. Cuéntale, dile a la gente. Le voy a contar a la gente. Lo van a poder ver también en mi video. Desde que comenzó la ruta, toda la ruta de hoy que es Meléndez y Las Trozas. Sí. Solo usé los lockers en la cuesta pronunciada de los Meléndez y en la parte de aquí de Las Trozas donde está el muro aquí. Sí. Donde echaron el Black Jack por un lado. Claro. Para ese boquete para arriba. Y ahí en toda esta ruta de acá no los he puesto porque estoy probando la máquina. Y andas con las 43 con un poquito más de la mitad del Blue. De la mitad de vida, sí. Sí. Que si llega a ser la Genius ni te imaginas. No, es mejor todavía. Sí. Pero de show, de show. La máquina se siente brutal la suspensión. Brutal, bestial. Lo está demostrando. Qué bueno. Y me falta por ahí Black Jack. ¿Dónde estará? Y si creían que no había subido, aquí tenemos al Black Jack, gente. Esa gente es tan feliz. Ese carro lleno de gente adentro. Ha hecho toda la ruta perfectamente. Ni un mínimo FAO. Cero FAO. Primera prueba ayer y hoy. Y todo 100% perfecto. Como que es hecho en Guardiofront. Estamos contentos de estar aquí. Y puedo decir que vine a visitar el terreno de Vaponi. Que yo no soy tan seguidor de él. ¿Verdad? Porque no soy de escuchar el reggaetón. Pero una otra canción me ha llegado y le he tenido que tararear. ¿Verdad? Porque no me la sé de memoria. Pero André y Jaulo Mil se mueren por Vaponi. Y estoy. Me hubiese encantado que André y Jaulo estuvieran aquí. Voy a intentar traerlo antes de que construyan y siguen todo esto. El terreno de Vaponi. Estamos aquí. Va a ser encantado enseñarles la vista de acá arriba. Pero pues el clima no nos deja. Pero miren el lago que vieron ahorita. Qué cosa bella. Y dicen que para acá está la playa. Para acá está el lago. Ah, todo eso está lleno de tejenos por ahí para abajo. ¿Cuántas cuerdas de tejenos compró? Está bien. Aquí son 100 típicas cuerdas. Y las compraron ellos. Ajá. Esos japeros tan millonarios que están comprando a Puerto Rico en cero. Ahí está mi gente de la panadería. Vamos a partir el pan ese quesoso y guayaboso de Kenneth. Llegó la mano. Sácate y de Fonzo, sácate los quesitos. Míralo. Se van. Bueno, y comienza el descenso otra vez. Encontramos, conseguimos una persona que nos iba a dar permiso de salir por exactamente el portón de la finca del Bad Bunny. Pero, recuerden que dejamos una Cherokee abajo. Y cuando nos pusimos a pensar, eh, a la Cherokee, man, pues ya tú sabes. Estamos todos a bajar por donde mismo subimos para que el muchacho pueda llevarse su Cherokee. Así que, comenzó el descenso. Ustedes se preguntarán qué va a ser Bad Bunny aquí. Supuestamente va a ser el edificio Airbnb para rentar y que la gente venga aquí a pasar un fin de semana, vacaciones o algo. Me imagino que va a ser una cosa súper mega espectacular porque estamos en una de las montañas más altas del área. Y la vista no la pudimos ver, pero dicen que cuando está clarito es una cosa increíble. Así que estaremos pendientes el día que ese Airbnb abra para ver si le podemos adquirir una habitación al Bad Bunny. Y la pregunta por qué el Jeep de Diego Sayayin anda sin la goma de repuesto. Es que, como éramos muchos, los muchachos que me querían ayudar para ser camarógrafos, pues tomamos la decisión de sacar la goma. Y él anda con la silla, la nevera, las aguas, los refrescos, la comida y tres de los muchachos. Así que quisimos quitar esas aproximadamente 200 libras de peso en el Tire Carrier. Estamos aquí en el Tire Carrier. Hecha el Tire Carrier. Y ya está... Les worthes добавiendo. Y ya está. Número Tire Carrier. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.